¡Ay, el amor! Nunca en 10.000 años estuve tan avergonzado. ¡Ay, por Dios! ¡John, ¿viste? ¡La mesera te puso ojos de cógeme! ¡Chassu! ¡Oh! ¡No-no ha, gyo-gi-ga-varu-i-des-yo! ¡Uhh, ¡betsu-ni-i-i-john! ¡Hokane-hito-mo-i-nay-nda-si! ¡Vacarimasta! ¡Majica! ¡Jaa, atasimo ii-yo! ¡Mukou kara shikake te kita ijou! ¡Yooosha naku tsubusu! Oh my god, esto va a ser épico, papus!